El siguiente poema está basado en un hecho real de una persona que me contactó, que prefiere permanecer anónima. Y pues aquí les presento un pequeño tributo. Me soltó de la mano y se fue. Me dijo que quería vivir, así que me soltó y se fue. Primero despacio y con prisa después. Me gritó que viviera yo también. Esa fue la última vez que la vi. Dijo que se iba a vivir como nunca y atada a mi mano no podría. Se fue y me dolió, pero sabía. Sabía que se fue a vivir el remanente de una vida grandiosa. No la vi más, pero sí la escuché. Me llamaba para platicarme sobre sus logros y fracasos, sobre cuán grande era el mundo y cuán pequeña la vida. Sus llamadas me enternecían, me hacían soñar como ella lo hacía, en una verdad de cuando la tenía, hasta que soltó mi mano y se iría. Y sucedió que un día ya no la escuché. Porque la vida se le hizo tan pequeña, que en este mundo ya no cabía. Era más grande que cualquier alegría. Y partió. Y partió no antes de saberlo ella misma. Aún guardo la esperanza de volverla a ver. Porque no la vi partir, no me lo permitían. Que era peligroso, me decían. Aunque cuando mi mano soltó, bien sabía a dónde iría. Que a conocer este mundo, me dijo. Y me llamaba, sí, todos los días. De un número conocido. Aunque de fondo se escuchara. El barullo clásico. De un hospital. Y la verdad. Y la verdad es que nunca salió más que en un cajón. Cuando llovía. Soltó mi mano. Para emprender. Un viaje. Eterno. Letras y voz por Carlos DiPaulo. Sosaya. Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Y suscríbete al canal en YouTube. Y síguenos en Facebook. Cuando te miro. Te ve. Y síguenos en Facebook. Sosaya.